bueno ahora si bajó muchísimo la temperatura así que estamos en en pleno centro estamos buscando el annex flea market y lo encontramos pero lo que me parece raro es que está re pegadito de la quinta avenida así es que bueno vamos a ir ahí y algo que me gustaba era que estaba al lado de una iglesia abandonada pero ahora por lo que veo la están reconstruyendo a la iglesia por un lado está súper bien y por otro lado quería tomarle unas fotos interesantes a la iglesia porque se veía súper no sé súper así tenebrosa cuando estaba todo abandonado así es que pero bueno lo encontramos bueno la entrada de este flea market es de un dólar así es que bueno vamos a ver si vale la pena vamos a explorar bueno como siempre mucha billutería mucha muchas cosas para mujeres ropa para mujeres bueno vamos a explorar un poquito más me parecía que era más grande pero no 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 es tan tan grande pero miren detrás de mí está la iglesia esta que me interesaba conocer y bueno la están reconstruyendo y fíjense que tienen los arcos de estos de medio punto bueno y toda una arquitectura gótica que estaba súper buena así es que bueno vamos a recorrer un poquito y vamos a ver si encontramos algo que realmente sea interesante y y y y y y y y Miren esta baliza, increíble, me encantan. Son de esa época de cuando venían los inmigrantes acá, esos palijones enormes y rígidos. No, impresionante, impresionante. Bueno, miren, acá encontré algo interesante, dientes de tiburón. Bueno, sin duda algo raro que se ven en estos lugares. Miren, esto también es súper conocido, esto es un clásico. Los binoculares estos que se cerraban en la cajita, no, impresionante. Suscríbete. Resulta que este lugar es uno de esos lugares donde tenés que empezar a revolver, a revolver y a buscar. A ver si encontrás algo realmente interesante y que valga la pena. Pero la gente es los vendedores. Son un poquito, un poquito mala onda. Así es que, bueno, no sé si quieren venir a visitarlo. Está en pleno centro, cerca de la quinta avenida. Pero, bueno, hasta acá con el video de hoy y me voy porque ya me estoy enfriando demasiado. Chao. Muchas gracias por ver el video. Miren, si hacen clic por acá se van a poder suscribir al canal. Por acá les voy a dejar el video anterior. Por acá tienen un video random que seguramente no vieron. Y no se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones. Así es que nos vemos en el próximo video. Chau.